¿Tú crees que el Real Madrid todavía en estos ocho días que quedan puede haber algún movimiento, objetivamente hablando? Sinceramente, objetivamente, creo que puede haberlo. Creo que puede haberlo. Lo que pasa es que tiene que ser unas condiciones que es difíciles o casi imposible que se den. Que son que el elegido responda a la exigencia que hay en el club y que su fichaje no comprometa el orden económico del Madrid. Es muy difícil. Por ejemplo, Laporte. Se está hablando de Laporte. Que se habla mucho de Laporte. Pues Laporte responde a las exigencias del club, porque es un jugador internacional, es muy bueno en su posición, pero no responde al respeto al orden económico del Madrid porque su club pagó el árabe 27 millones de euros por él al City. Y como tienen el dinero por castigo, pues no lo quieren soltar por menos. Y me parece ilícito y por tanto se va a quedar. Y tampoco el Madrid le va a pagar los 25 millones que gana, vamos, ni la mitad. Con lo cual, eso es imposible. Ahora, ¿que hay jugadores en el mercado que a lo mejor cumplen las dos condiciones? A lo mejor hay alguno. A mí me cuesta verlo. Yo, por ejemplo, he repasado la nómina de centrales, que es una posición donde es sensible. Pues hay centrales que están libres. Por ejemplo, Hummels, que dicen que va a ir a la Real Sociedad, pero es un jugador de ya 35 años. Está también Sergio Ramos, está libre, pero claro, no va a volver al Madrid, seguro. Tiene 38 años y no va a volver al Madrid. Sí, que nadie empieza a soñar. No, que nadie se haga pajar, porque primero que tiene 38 años. Pues que si me apuras, si tuviera 28, tampoco, te diría. O sea, no va a volver al Madrid. Está, por ejemplo, Mario Hermoso, libre, que es un jugador que pasó por la cantera del Real Madrid. Estuvo en el Castilla muchos años, pero que ha jugado en el Atlético de Madrid. Está Marcos Alonso, hijo de libre también, que es un chico que juega lateral izquierdo, pero puede jugar central. Lo ha hecho en el Chelsea muchos años. Que este tiene buena edad, 31 años. Es familia de una saga mítica de madridistas, la saga de los marquitos. Exactamente. Sabes, en fin, hay jugadores en el mercado que digamos que cumplen con el orden económico, pero a lo mejor no cumplen con la exigencia del club. Esto es donde yo veo que es difícil que confluya. Y luego, además, el Madrid mira estas cosas con mucho recelo y lo hace con razón, porque Florentino es un hombre que al final, lo digo esto con cariño, ha aprendido mucho del fútbol en estos años. En estos 25 años ha aprendido. O sea, el que llegó al de hoy, en lo que a saber de fútbol se refiere, no tiene nada que ver. Florentino siempre ha sabido del fútbol, pero cuando llegó sabía que el jugador era bueno y sabía que el jugador era malo. Sabía que Zidane le venía muy bien al Real Madrid, sabía que Ronaldo le venía muy bien al Real Madrid. Pero no conocía otra serie de, digamos, de intrahistorias, de intrasucesos que traen el fútbol, sobre todo con los fichajes, con el mundo de los agentes como tal. Y ahora Florentino es un experto también en esto. Joder, no te digo. Sabe mucho de esto. Entonces, colársela por la escuadra es difícil. Claro, porque es que lleva, fíjate, ha pasado. O sea, se mete en el berenjenal, entre comillas, por bien del Madrid, de los galácticos, que seguro que eso le dio una experiencia brutal. Que de hecho luego él reconoce, corréjeme si me equivoco, que de alguna manera el trato con los jugadores era un poco lo que motivó su salida, porque ahí reconoce que él aprendió muchas cosas, ¿no? Entonces, ahora, 25 años después, le van a contar a Florentino un agente que ha filtrado no sé qué a la prensa. Y claro, Florentino dice, muy bien, que te peines. O sea, él no estaba a la tontería, ya. ¿Entiendo? No, no, es exactamente como lo has dicho, ¿no? Ayer me haría mucho con él. A veces me dice, ¿has visto esta página de no sé qué sitio y tal? Y digo, sí. Y dice, pues la ha escrito la agente. Se la sabe prácticamente toda. Oye, Joaquín, ¿y en dirección salida crees que también puede haber algún movimiento? Porque, por ejemplo, hemos visto lo de Nico Paz, que se ha ido al Como, Obrador, si no recuerdo mal. ¿En ese sentido crees que todavía hay que dar salida a algún jugador? Sí, yo creo que va a salir algún jugador de la, digamos, de la estructura del Real Madrid. De la primera plantilla va a ser más difícil, aunque tampoco lo descarto, ¿eh? Tampoco descarto que pueda haber alguna situación, no sé, a ver Looney, a ver qué pasa, no lo sé. ¿No? Keylor Navas, por cierto, también está libre. ¿Keylor Navas? Está libre, ¿no? Sí, sí, sí. Pero, no sé, como también es un regreso y no sé hasta qué punto a Florentino se le gusta. Bueno, le gusta más el de Keylor, ¿eh? El de Keylor, Keylor dejó muy buena, muy buena... Sí, Keylor dejó muy buen recuerdo en Madrid. Pero, vamos, con esto no estoy diciendo que vaya a volver a Keylor, ¿eh? Que ahora mismo me tira un triple en el de mi casa. Simplemente digo, simplemente digo que como Looney anda mareando la perdiz y anda mareando la perdiz y no termina de tal, pues Keylor está ahí, que está ahí libre. Hostia, sí, que Looney al final ya debería haber dicho algo, también, entre otras cosas. Pues claro, debería haber dicho algo. Y luego, fíjate, este... Rodrigo está muy pesado. Rodrigo está muy pesado. Sí, ¿no? Y, sí, lleva... Le ha dado un ataque de celos con la llegada de Hendrik, sobre todo. ¡Hostia! Y también de Mbappé. Y está pesado. ¿No lo has visto ahora que ha puesto en Twitter, que luego lo borró? Y que dijo no sé qué, y que anda para arriba, y que anda para abajo. Yo no lo sé, que te estoy hablando ahora por... Estas son intuiciones, ¿eh? Esto es opinión. Ya, 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 ya. Pero este tipo de situaciones así no le gusta mucho en Madrid. Es lo que yo... Lo que yo me he comentado también un poco, como dices tú, a nivel de opinión, pero por lo que deduces. O sea, porque ya llevamos muchos años viendo situaciones que se repiten. Y dices, esto a Florentino, que no le gusta filtrar a la prensa, que le gusta ir todo por abajo, ¿cómo le estarás sentando? Y mira, lo comentas tú. Sí. Esas cosas, al final, pues no ayudan. Te lo digo sinceramente, aunque te doy una cosa, Rodrigo es un jugador magnífico. El otro día metió un golazo en Mallorca, es estupendo, es internacional con Brasil. Al Madrid le ha dado grandísimas alegrías, como aquella eliminatoria con el Manchester City. Pero debe centrarse un poquito. Me acuerdo a Guti, que es buen amigo mío. Joder, Guti, todos los años le pasaba lo que le pasa a este año. Exacto, exacto. Y siempre decía a Guti, coño, es que siempre fichan a uno que juega donde juego yo. Todos los años fichan a uno que juega donde juego yo. Siempre decía a Guti así, se encajaba ahí amargamente, ¿no? Y yo le decía, bueno, Guti, pero tú eres mejor que se acaban a traer, ¿o no? Y decía, pues ya veremos, yo creo que sí. Digo, pues entonces. Al final siempre terminaba jugando las cosas como son. Y al final terminaba jugando Guti porque era muy bueno. Sí, sí que era muy bueno. Mira, Joaquín, mira, no te quería dejar de preguntar, que ahora tengo ya las tres últimas muy buenas, pero una de ellas es Davis, que es un poco el nombre que ha venido sonando duro en verano. ¿Cómo lo ves a Davis? Pues lo veo que para el año que viene, ¿sabes? Sí. Sí, el Madrid lo está intentando y lo sigue intentando y no pasa un día sin que lo intente, pero el Bayern de Múnich, bueno, pues a mí me ha extrañado porque, vamos a ver, yo la cabezonería del PSG o del Keleifi con Mbappé la podía entender porque al final, como estos tienen el dinero por castigo, pues es saber que me va más largo, ¿no? Quiero decirte, al Keleifi el problema no era perder dinero, era perder a Mbappé. Pero para el Bayern de Múnich es un problema perder un jugador y perder dinero y es tan problema lo uno como lo otro. Entonces no entiendo que lo dejen un año, quizás se arregle en los próximos días, pero las noticias que yo tengo es que no, que no va a pasar nada hasta el año que viene. Sí, que a lo mejor, bueno, que el Madrid, como sabemos que Florentino, no va a perder la cabeza y dice, bueno, pues si no viene este año el que viene, este año se defiende con Mendy, con Fran García. Si el Madrid ha salido de adelante sin Cristiano, sin Benzema y no se ha vuelto loco, ¿por qué no va a salir adelante sin Davis? Estaría bueno. Claro, sí, sí, además que, bueno, Florentino es como el chiste, ya sabes, dice, oye, dice, ¿tú cómo estás tan joven? Dice, no discutí, no será por eso. Dice, bueno, pues no será por eso. Efectivamente. Cambiamos y pasamos. Claro, dice, oye, que quiere venir ahora bien y si no, pues que venga el año que viene. Vamos a ver que Florentino nos va a perder. Claro, efectivamente. Bueno, mira, Joaquín, vamos a entrar ya en la recta final porque tengo aquí tres cosillas por las que preguntarte, ¿vale? Mira, la primera de ellas, la Superliga, ¿cómo la ves? ¿En qué fase está? ¿En qué situación? Porque hace mucho que se ha quedado un poco en silencio y queremos saber por dónde va el asunto. Está fenomenal. ¡Qué bien! Sí, sí, y el que no se hable mucho de ello es una buena noticia porque significa que Florentino está trabajando. ¡Hostia! O sea, cuando no se habla mucho de ello, yo ya te digo, pero yo creo que eso es como las fusiones, ¿sabes? Cuando no habla mucho de tal, es que va a hacer una fusión. Vamos a pasar algo. Vamos a pasar algo. Quizá la parte que le faltaba a la Superliga, perdona que te interrumpa, es la parte de los clubes ingleses, digamos, el mayor obstáculo. Bueno, ese es un obstáculo mayor, digamos. Pero parece que los clubes ingleses ya están divididos entre los que tienen propietarios norteamericanos que van más a lo que es el negocio de los clubes de mentalidad NBA y los que son propiedad de ingleses que cada vez son menos, porque cada vez hay más norteamericanos, más rusos y más árabes en la premia. Entonces, por ahí se podría. Pero vamos, Florentino está trabajando en eso y lo último que sé, tampoco le pregunto mucho, porque cuando uno habla de un asunto es porque, como te digo, está trabajando en él y entonces le incomoda que le llenes el gorro de pipas con esos temas. Vamos, la última vez que le pregunté, él tenía en la cabeza ponerla en marcha en septiembre del año que viene y de momento no veo nada en contrario. Joder, pues qué alegría nos das, porque además es un tema que interesa muchísimo a la gente, es algo al final emocionante, y sobre todo por los derroteros que está llevando el fútbol, la UEFA, intercompeticiones que dices tú y qué, que a qué viene esto ahora. Yo creo que él sí que desde luego se coronaría si la saca adelante. Bueno, vamos a ver, él, cuando llegó Florentino al Real Madrid, el Real Madrid no podía pagar la luz y no es una forma de hablar, no es una manera de hablar, es exactamente lo que pasaba, o sea, no podía hacer frente a la factura de la luz de ese verano. La madre y el Real Madrid. Sí, y ahora, 25 años después, el Real Madrid tiene el mejor estadio del mundo, una de las mejores, la mejor ciudad deportiva del mundo, centro de formación, una de las mejores plantillas del mundo, es número en la lista de ingresos, en las listas más reputadas, como las de las listas Forbes o los índices norteamericanos o británicos, tiene a los mejores jugadores del mundo y tiene 500 millones en caja. Supongo que, supongo que esto de la Superliga se lo ha tomado en serio y vamos, supongo no, lo sé con certeza y vamos a ver qué pasa ahí, partido ahí. Ojalá, ojalá que de verdad que sí. La siguiente, Joaquín, esto me lo ha mandado la gente porque dicen, pregúntale a Joaquín que él apostaba por Haaland 2025. Digo, venga, vamos a preguntarle a Joaquín por Haaland 2025.